Hola amigos, ¿cómo están? Vengo a dejarles nuevamente un video tutorial. Vamos a aprovechar que viene el mes de septiembre. Quiero dejar dos temas en este video, que sería México lindo y querido y la de Viva México. La cual México lindo y querido estaría en la tonalidad de La Mayor y Viva México en Fa Mayor. Les voy a explicar cómo tocarle y las bases como siempre lo he estado haciendo. Y pues vamos a empezar con este video tutorial. Ok, vamos a empezar con la introducción de México lindo y querido. Lo hacemos y lo vamos a explicar como siempre. Ok, las notas. La, mi, do, re, mi, fa, mi, do, mi, la, la, si, do, la, si, do, re. Y subo cuarta posición, si, do, re, mi, mi, mi. Y rematamos en la, mi, do, re, mi, fa, mi, do, mi, la, la, si, do, la, si, do, re. Subimos cuarta posición, si, do, re, mi, mi, mi. Y rematamos la. Ok, esa sería la introducción. Lo vuelvo a hacer lento. Ok, esa es la introducción de México lindo y querido en la tonera de La Mayor. Vamos con el adorno, ¿sí? El primero entra la voz y haríamos el... Otro. Hay dos versiones que podrían funcionar y las dos son opcionales. Ok, la primera. Explico las notas. Do sostenido. Do, mi, la, la, si, do. ¿Sí? Aquí ya subimos tercera cuerda. El siguiente es... Si, mi, sol, sol, la, si. Ok. Y el otro sería... Do, mi, la, la, sol, la, si, do. Si, mi, la, 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 la... Si, mi, sol, sol, fa, sol, la, si. ok, explico el primero es el otro y este adorno se vuelve a repetir, ya que entra nuevamente la voz y hacemos el adorno y aquí vienen unos remates haríamos do, re y mi que sería ok, hago do sostenido segundo dedo re, re y yo hago el mi con el mismo tercer dedo para mí es más cómodo, más fácil de controlar por el sonido que sería y hago do, mi, la, sol, sol, fa fa, fa natural, mi ok, do, mi, la, sol sostenido luego sol natural, fa sostenido, fa, mi ok, sería ok, esos son los primeros adornos con la introducción de México lindo y querido después de eso después de eso, de allí pasamos a dos cuartos ok aquí hay igual dos opciones que a veces se ocupan una, las notas ligadas o las notas sueltas vamos a hacerlas ligadas, que sería esto lo hago lento y lo explicamos ¿si? ¿si? sueltas ¿si? ok, y las notas do, mi, fa, sol, la, si, do el otro mi, fa, sol, la, si, do, re el otro es de fa fa, sol, la, si, do, re, mi re, do, re, do, si, do y volvemos a repetir do, mi, fa, sol, la, si, do mi, fa, sol, la, si, do, re fa, sol, la, si, do, re, mi re, do, re, do, si la, la, la do, do, mi, la hacemos el remate, si, aquí nada más hacemos un arpegio la, do, mi, la ok, aquí podemos utilizarlo de dos formas podemos hacerlo sobre la misma cuerda o en tercera posición en esta parte me refiero aquí pueden utilizarlo en la misma cuerda y aquí tercer dedo o pueden hacerlo sobre, eh, tercera posición, eh, cuarta posición, mejor o tercera posición el otro podemos hacerlo cuarta posición fa en segunda cuerda ¿si? cuarta posición ¿si? cualquiera de las dos formas o o o sobre cuarta tercera y cuarta posición ¿si? cualquiera de las dos formas eh, puede ser eh, más fácil y más cómoda para ti y ya tienen las notas y esa es la parte de cuando entramos al dos cuartos en México Lendi querido lo vuelvo a hacer lento y pasamos al siguiente adorno ¿si? después continuamos a la verdad entre la voz y aquí tenemos ok igual hay otras eh, versiones podemos hacer si nada más eh, damos un poco más de notas es lo único que cambia las notas son eh mi mi do si do do si la bajo la sol sol fa sol la sol la si esas son las notas y el otro nada más es mi si la si ¿si? hacemos aquí nada más un la sostenido mi si la si esas son las notas es o o o o o cualquiera de las dos formas y que sea conveniente para ustedes puede funcionar y esto se vuelve a repetir ok, aquí hacemos una escala de la a la descendente con un remate la, sol, fa, mi, re, do, si, la, la hacemos una octava y vuelve a repetir y para finalizar esa parte y entrar al guapango vamos a hacer una escala ahora ascendente de la a la la, si, do, re, mi, fa, sol, la entramos ahora a la parte del guapango y aquí haríamos nuevamente unos remates que son de do, re, mi pero podemos apoyarlos igual con una pequeña escala que sería podemos hacerlo desde la cuerda o podemos hacerlo en tercera posición si, cualquiera de las dos formas es correcta en las notas mi, fa, sol, la, si, do, do re, re, mi si, aquí el do yo subo al re con el mismo tercer dedo do, mi, la, sol sostenido sol natural, fa sostenido fa natural, mi si, y finaliza con coros o puede ser con trompetas y violencia el remate, si puro la y hacemos nada más mi, la para finalizar y rematar este tema ok, ese es todo México el indiquerido la introducción y los los adornos que tienen no son muchos son sencillos nada más es adaptarlos a una comodidad y posición que que podamos ser funcional para nosotros si ya tienen las notas ok ahora vamos a continuar con viva México en la tonalidad de fa mayor aquí esto es más sencillo es nada más introducción y tenemos dos dos adornos que se vuelven a repetir ya que este esta melodía tiene tres versos cantados y los adornos son monótonos si se vuelven a repetir tres veces y nada más tenemos pequeño final de escalas y se concluye la melodía explico podemos hacerlo en primera posición o podemos hacerlo en tercera posición que sería o podemos hacerlo en tercera posición ok cualquiera de las dos formas son cómodas las notas fa mi fa mi re fa mi fa mi re re fa fa re fa sol mi ok es lo mismo que aplican las notas simplemente lo hacemos en tercera posición fa fa mi fa 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 mi fa re fa fa mi fa re re fa fa mi fa fa sol mi ok ok ya sea primera posición o tercera posición después de esto hay una pequeña variación le hacemos como una escala descendente que serían las notas lo hago lento fa fa su re fa fa o se tome ca fa fa mi fa fa cualquiera de las dos formas puede funcionar si se dan cuenta me queda en tercera posición o bajé a primera posición Las notas serían Do, Si, Do, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si, La, Si, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Esas son las notas Aquí cuando ya voy ascendiendo hago Sol, Fa, Sol, La, Si bemol, La, Si bemol, Si natural, Do Si bemol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do O podemos bajar Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re Primera posición, Do Cualquiera de las dos formas puede ser más cómoda, funcional para ustedes Lo hago nuevamente lento O Cualquiera de las dos formas puede ser correcta Así después de la parte de la introducción vuelvo a repetir Y aquí Ok Y regresamos Ok Mi, Re, Mi, Re, Do Mi, Re, Mi, Re, Do Do, Fa, Mi, Re, Re, Do, Si, La Fa, Mi, Re, Do, Si, La Ok Aquí igual puede aplicar Bueno, creo que es más cómoda, más fácil ya regresar a hacerlo todo en primera posición Aquí es muy importante, si ustedes pudieron observar, hacer unos pequeños acentos Ya que en la melodía con el acompañamiento de las trompetas hacen esos pequeños como acentos Si, ustedes se dan cuenta Si, para darle más sentido y tal vez interpretación a la melodía como lo requiere, si Vuelvo a hacer todo lentamente y pasamos a los adornos, si Si, aquí se me pasó a decirles, para concluir, yo hago Fa, Mi, Re, Do, Si, La Subo a tercera posición con segundo dedo, para mí es más cómodo terminarlo Tercer dedo para poder controlar mi sonido O igual pueden hacerlo Fa, Mi, Re, Do, Si, La Cuarto dedo, si Como ustedes gusten y sea sobre todo cómodo y más práctico para ustedes Ok, ya tenemos la introducción de Viva México en Fa Mayor Esa escala que ha sido a veces un poco complicado, confuso muchas veces para algunas personas, después de eso nada más tenemos dos adornos sencillos donde entra la voz y hacemos nada más Si, Si, Bemol, La, Si, La, Es esto Si, Si, La, Si, La, Si, La, Si, La, Si, Si natural, Do, es lo único que hacemos aquí Si, nada más es la variación de las figuras Y aquí es muy importante acentuar siempre la primera nota Entra la voz y hacemos Si, Si, La, 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 Si, La Descendemos Es todo Hacemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Bemol, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Do Sostenido, Re, Mi Fa, o pueden hacerlo En primera posición Cualquiera de las dos formas Que sea más cómoda, ¿sí? Ok, vuelvo a repetir Primer adorno Segundo adorno Hacemos pequeño acento en Do Ahora el acento en el siguiente Ahora todas las negras Aquí es importante acentuar todas estas notas Si lo hacemos con cuerdas Segundo y tercer violín Esos acentos se van a escuchar muy bien ¿Sí? Para darle paso a que entre el coro y los gritos en contestación de Viva México Ok, y ya nada más para concluir Hacemos una escala ascendente Puede ser ascendente y descendente Ya esto es opcional ¿Sí? Hacemos Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Do, Fa Y aquí nuevamente igual es los acentos ¿Sí? Y terminamos tónica Do, Fa, Natural Ok, y este sería el tema de Viva México en la tonalidad de Fa Mayor Bueno, pues este fue el tutorial de México Lindo y Querido Y Viva México Espero les pueda ser de gran ayuda Y pues no olvides dejar tus comentarios Y suscribirte a mi canal Regálame un like y dale a la campanita Para que puedas estar atento al próximo video tutorial que estaré subiendo pronto Gracias y nos vemos pronto